A partir de diciembre del año pasado empezamos a desarrollar la obra ya con el tendido de caños. Pudimos agarrar y dividir la obra en 13 bloques. Esos bloques son los bloques de regulación y medición que se acordaron con Ecogas y que van a permitir conectar a la red de gas natural los distintos departamentos. Cada bloque puede alimentar 8 departamentos. Nosotros hoy llevamos adelante la obra, son 13 bloques en total, llevamos concluidos 5 que están también certificados por Ecogas, certificación parcial porque la definitiva se da en el momento de la conexión de la red de gas. Estamos también con la expectativa de poder terminar 2 más en estos próximos días y nos quedarían un total de 5 por contratar y desarrollar. El plan es que antes del próximo invierno se pudiera terminar la obra. El tema está también en que hay que desarrollar la obra de media presión y que bueno, esto depende de una decisión de Ecogas de Córdoba y que si bien el tendido de la red de media presión es más rápido que el de la obra en los departamentos porque serían unos 500 metros de red de gas de media presión. Pero bueno, es importante poder culminarlo para que los departamentos puedan ser alimentados con el gas natural. Hay que remarcar que los departamentos se encuentran ocupados por estudiantes y esta obra ha sido organizada, planificada para que se pueda ir avanzando, se pueda ir haciendo sin molestar las actividades académicas de los chicos. Sí, esa era una cuestión que antes de arrancar el año pasado estábamos con muchas dudas de cómo hacerlo porque uno lo que trata es de interferir lo menos posible en la vida cotidiana de los chicos. Pero bueno, la obra va avanzando y a medida que nosotros vamos terminando las inspecciones parciales se conectan las garrafas que ellos tienen a los nuevos puntos de regulación. Entonces de esa forma pueden tener el mismo servicio de gas que tenían hasta el momento pero con unas condiciones de una cañería nueva, mejor que la que tenían y con mayor seguridad.